Hola, 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 amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Se acaba septiembre, se acaba septiembre, llévele, llévele, llévele. Se acaba septiembre, así que si tú no lo disfrutaste, si no lo viviste, pues todavía tienes el último día, hoy, 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 en oferta, último día de septiembre, para que aproveches. Y bueno, las noticias están, están que arde, ya te habíamos comentado, este huracán Ian, que fue el más catastrófico, y el presidente Biden lo señala como el más mortífero, pudiera pasar a la historia como el huracán más mortífero allá en Estados Unidos, terrible que está este huracán, dejó, bueno, después de que te enseñaba las imágenes de cómo, de alguna manera, afectó Florida, pues, dejó devastación. Así, estas imágenes están impactantes, estas imágenes están impactantes de cómo están los yates, cómo están los yates, simplemente, simplemente en la calle, simplemente a un lado de tu casa, ahí se estacionó el yate, mira nada más. Esta es la devastación de un tremendo huracán, tremendo, tremendo huracán, categoría 4, 19 muertos, 19 personas, lamentablemente han perdido la vida, y se espera que el número aumente, porque todavía no llega a la cifra final, es decir, hay todavía, allá le llaman condados, que todavía no entra la ayuda, que todavía está inundado, que todavía está incomunicado, pero ya se considera el huracán más mortífero en la historia de Florida. Ian, septiembre, una fecha que no olvidarán, septiembre, un mes que, pues, que recordarán, porque son billones de pesos, billones de dólares, perdón, bueno, de pesos también, obviamente, pues, si son, si son de dólares, pues, en pesos es mucho más. De repente en la conversión, amigos, me fallo un poquito, pero bueno, veinte a uno, así que si son billones de pesos en pérdida, imagínate, imagínate, imagínate de dólares, imagínate en pesos, ¿no? Pues, veinte a uno, y bueno, por si fuera poco, por si fuera poco para septiembre, Orlane, Orlane, categoría uno ya es, categoría uno, y empieza a formarse ya en las costas, en las costas del Pacífico Mexicano, ya ahí viene, les está dándole embestida ahorita al paraíso, la playa del paraíso, prácticamente, si tú la conocías, ha quedado, ha quedado, pues, desaparecida. Para el tema de Ian, pues, bueno, ya pasó la península allá de Florida y va hacia Georgia todavía, así que, híjole, amigos, pues, que Dios nos agarre confesados, que Dios nos agarre confesados, porque todavía sigue el tema de los huracanes, así que, está, está terrible, está terrible, y mira nada más, te voy a dejar estas imágenes del huracán Ian, a ver que enfoque aquí un poquitón, oh, ya te la regreso para que veas, porque está, están verdaderamente impactantes estas imágenes, mira nada más, estas son las imágenes del paso del Ian, oh, qué buena ola, y mira nada más cómo dejó devastación, cómo estuvo impactando Florida, terrible, 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 esta situación del huracán, y pues, bueno, simplemente el huracán más mortífero, 19, había 20, había 20, este, migrantes desaparecidos que habían decidido, pues, no sé, cruzar, llegar, o pasar por ahí por Florida, y bueno, no se sabía nada de ellos, y la cifra que te estamos dando, pues, es la cifra oficial, de hasta el momento, 19, 19 personas que han perdido la vida allá en Estados Unidos, por el paso de este terrible huracán Ian, mira nada más, qué imágenes, increíble, y bueno, aquí en México, Orlein, 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 viene, seguramente, está todavía en el Pacífico, todavía no toca tierra, todavía está formándose, todavía está formándose, y seguramente estará tocando tierra entre Jalisco y Nayarit, o si el viento cambia, pues, se estará yendo hacia, hacia Baja California, pero, pues, bueno, siguen los huracanes, sigue septiembre, que todavía no se acaba, y ni para cuando se acabe, ¿verdad? Así que, mira nada más las imágenes de devastación, estas imágenes aéreas, como puro escombro, puro escombro, ahí en esta zona de Margers, Fort Margers, que fue la más impactante, mira los, los, ahora sí que, los yates aparcados, las zonas incomunicadas, no sé si aquí desapareció la carretera, todavía está bajo el agua, los bomberos que también, este, no podían atender, hay mucha gente que todavía no se puede atender, los yates, estos de lujo, mira nada más, de súper lujo, en fin, miles, miles y miles y miles de millones de dólares en pérdida, así que, pues, vamos a esperar, el, el gobierno del Estado, de Estados Unidos, ya ofreció ayuda, ya ofreció ayuda a lo que viene siendo esta parte de, de Estados Unidos, así que el huracán Ian pegó con toda su fuerza, y acá, acá en México, pues, todavía, todavía no cantamos mal las rancheras, seguimos recolectando víveres, seguimos recolectando víveres, el, el, el miércoles, el miércoles nos vamos hacia la playa, el miércoles nos vamos hacia la costa, esto es, si el huracán Ian no dice, el huracán Orlein no dice otra cosa, vamos a ir a llevar lo poco que se ha juntado, pero con mucha voluntad nos han entregado, agradezco públicamente a la lazarita, a la lazarita que hoy nos hace un envío de dinero, hoy nos hace un envío en dólares, que vamos a estar llevando también allá a las costas de Aquila, a las costas eh michoacanas, que bueno es, que te puedo decir, pues a lo mejor una aspirina, yo creo que ni un cachito de aspirina es, se envía poco pero con mucha voluntad, poco pero con muchas ganas que se convierten en mucho, así que nosotros te vamos a seguir pidiendo, te vamos a seguir invitando, el miércoles nos vamos, el miércoles nos vamos, así que pues de alguna manera te invitamos a que puedas estarnos apoyando porque el miércoles nos vamos y queremos de alguna manera pues estar llevando esa ayuda a nuestros michoacanos, a nuestros paisanos, que pues bueno han perdido todo, tres mil casas, tres mil casas afectadas solamente en los municipios de Aquila y Coahuayana. Y bueno, déjame decirte que no son ciudades como Los Ángeles, o sea, para que tú digas tres mil, ah, pues no se nota, no, tres mil en comunidades de cuatro o cinco mil personas, de seis, siete mil, pues imagínate, o sea, prácticamente destruyó el pueblo completo. Nosotros vamos a seguir llevando ayuda, lo que se alcance a juntar, vamos a estar recibiendo todavía víveres hoy, todavía víveres mañana, y el miércoles nos vamos, con lo que se haya juntado, el miércoles nos vamos a la costa michoacana, yo te sigo invitando y agradezco a la Sarita, así me dijo que le dijera, para que ella identificara, agradezco ese envío que nos va a hacer en un momento más, México abre, bueno, son dos horas de diferencia, así que al mediodía yo creo que podré ir a cobrar ese envío, ese envío de dinero, para no meter el rollo de las cuentas fiscales, ella sabe, la Sarita es la única que nos ha mandado dinero en este momento, y pues vamos a llevarlo, vamos a ir a llevar lo poco, lo mucho que se haya juntado. Déjame contarte también otra historia que viene, ay, una pareja mayor, fíjate, a veces, como te lo dije, las personas que menos tienen son las que más apoyan, ellas vienen desde las estacas, fíjate, desde las estacas vinieron, dice mi esposa, pues yo no sé qué, qué, dónde queda eso, Carlos, pero me conmovieron mucho, son personas mayores, 45 minutos, fíjate, 45 minutos de su recorrido, 45 minutos de recorrido, seguramente en camión, y nos trajeron unas colchas, unas cobijas, que vamos a estar también entregando, no han querido que se digan su nombre, si tú así lo prefieres, está bien, si tú quieres que lo diga, yo no tengo ningún problema en decir quién nos dona, cuánto nos donan, cómo nos están donando, la Sarita nos está entregando 200 dólares, y se los vamos a ir a llevar allá a la costa michoacana, a las personas que más veamos con necesidad, si bien el huracán Ian te llamó la atención, te está jalando la atención, está trayendo la atención mediática, pues bueno, recuerda que en Michoacán tenemos este tema, tenemos este tema de lo que viene siendo los temblores, por eso te digo, si no has vivido suficiente adrenalina a las costas michoacanas, pues bueno, ahí viene Orlein, este huracán, afortunadamente, híjole, va pasando poquito de las costas michoacanas y de Colima, la playa El Paraíso que tú conocías, sí, ahí en Colima también quedó completamente destruida, no ha llegado la ayuda todavía del gobierno, nosotros ya estamos yendo tarde, fíjate, ya prácticamente se va a acabar septiembre y nosotros apenas vamos a ir, ¿por qué? Porque bueno, pensábamos que no se ocupaba la ayuda, también me confieso de esa parte, pero pues la comunicación nunca llega tarde, simplemente es más difícil la comunicación que se tiene en la costa michoacana, no hay 3G, 4G, 5G, ni esperanzas, simplemente hay señal de Telmex y a veces, a veces hay un poco de señal de internet, muy poquita, en puntos prácticamente específicos, lo que dificultan las comunicaciones, afortunadamente, hoy celebro que Televisa esté haciendo ese esfuerzo y que la compañera Berta Reynoso esté dándole una cobertura especial, tanto a Colima y desde luego, pues parte ahí de Televisa también de lo que es de Michoacán, pero pues bueno, gracias por enterarnos y de alguna manera vamos para allá, en lo que viene siendo las playas de Colima, pues te vamos a llevar la información en lo que podamos en vivo, en vivo lo vamos a estar haciendo, lo que podamos hacer bajo demanda, es decir, estar grabando para después estártelo replicando, pues así lo estaremos haciendo. Así que amigos, son las 7 con 23 de la mañana, tiempo del Centro de México, otra cosa también que nos deja septiembre, es que ya por el amor de Dios, gracias a Dios y a los diputados que votaron en que ya no haya más cambios en México, regresamos al tema del bendito horario, porque nunca vi, nunca vi en mi recibo de Comisión Federal de Electricidad, un peso de ahorro, yo pagaba lo mismo en temporada de verano, que en temporada de invierno, que en temporada de cualquier Méndigo Mes, siempre pagaba lo mismo, déjame en los comentarios, tú pagaste diferente en este horario de verano, en este horario de invierno, te ahorraste, cuánto te ahorraste pues, o sea, la pregunta es cuánto te ahorraste, hay ocho diputados, hay ocho diputados que votaron, que votaron en contra, si el diputado de aquí, Rodrigo Sánchez, votó en contra, maldita suerte tendríamos, estoy investigando esa parte, estoy investigando para ver cómo votó el diputado, porque si está en contra de todo, pues sí está cabroné, pero bueno, vamos a ver cómo le fa al diputado, vamos a ver cómo le fa al diputado, que bueno, vamos a esperar esa parte, porque no hemos visto mayor cosa todavía de, por parte del diputado, en cuanto a recursos, en cuanto a fondos, en cuanto a nada, él dice, yo voy a todas las sesiones, pues bueno, vamos a ver si esta votó a favor, o votó en contra del horario de verano, estoy esperando la información, va, le estoy investigando también, no necesariamente le espero, también le investigo, en eso ando, ocho diputados votaron, votaron en contra del horario de verano, o sea, de cambiar, y este es el horario, y bueno, déjame decirte que también será la última, las últimas veces que veas estos horarios y estos amaneceres, porque ya con el horario, con el horario normal, déjame decirte, el normal, sí ya nos acostumbramos a este, pero el normal es el otro, sí, el normal, el que tu cuerpo sabe que te adaptas al otro, y bueno, ya cuando te adaptaste a uno, cambia, sí pues, pero es todo un show, te levantas más temprano, no había luz temprano, este, entonces siempre gastaste la misma energía, en este horario, es que tienes una hora más en la tarde, sí pues, pero era muy romántico, era muy bonito ir a ver a tu novia, ya en la noche, ya con la oscuridad, eso era ya la noche, llegabas, y simplemente, pues déjame en los comentarios, qué te parece, cuál horario te parece mejor, verano o invierno, cuál horario te parece el más adecuado, ya hoy, bendito sea Dios, ya no se va a cambiar el horario en México, ya se hace apego al uso horario, y ya con eso tenemos nuestro propio uso horario, así que, pues no quiero hablar yo, déjame en los comentarios, vamos a esperar, vamos a entre tarde que nos dé la información el diputado, la estamos buscando, cómo votó el diputado, si votó a favor o votó en contra del horario de verano, sí, así que, pues, vamos a esperar, así que no creo que haya votado en contra, si no, bendito favor, pero bueno, vamos a preguntar el clima, ya para ir despidiendo esta transmisión, así que déjame en los comentarios, qué horario te gusta más, por cuál votaste, por cuál votarías tú, hay que hacer la encuesta, bueno, creo que aquí puedo hacer la encuesta, a ver, sí, aquí sí puedo, déjame ver, crear encuesta, permíteme un segundito, vamos a crearla, cuál horario te gusta más, más, eso, opción uno, verano, verano, opción dos, ing, invierno, vamos a dejarla por, qué les parece, cinco minutos, les parece bien, alargamos pues más este live, ahí está, en este momento estamos realizando la encuesta, amigos, te están apareciendo a todos los que nos están viendo en vivo, el en vivo solamente, todos los que están en vivo, les está llegando en este momento ya la encuesta, cuál horario les gusta más, cuál horario les gusta más, verano o invierno, así que vamos a alargar un poquitito más este live, qué horario te gusta más, vamos a dejarlo a los 20 minutos, que no es mucho, este, qué horario te gusta más, verano o invierno, déjalo en los comentarios, en este momento se está llevando a cabo la encuesta, y bueno, vamos a esperar, déjame entrar a la Cámara de Diputados, a ver si podemos tener el acceso, porque también este tema de encontrar este, votación, horario de verano, horario, cambio de horario sería, votación, 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 déjame encontrar, estoy buscando amigos, estoy buscando la información, de repente pues no está tan sencillo, pero bueno, hay que buscarle, votación, déjame ver el horario, se elimina el horario de verano, votación por el cambio de horario, es que nomás está la generalidad, pero quiero saber cómo votó nuestro diputado, así que bueno, mientras te invito a que votes, ahí te va a aparecer, 445 votos a favor, 23, 33 abstenciones, pero, y había leído 8 votos en contra, 11 abstenciones del pan, y no quiero pensar que ahí va a estar nuestro diputado en la abstención, porque abstenerte es como no, como no votar, a final de cuentas dejar que los demás voten, bueno, estamos levantando la encuesta, qué opinas del horario de verano, que ya desapareció, estabas a favor o estabas en contra, o a favor o en contra del cambio de horario, bueno, voy a, voy a buscar la información, se las tengo, se las tengo, se las preparo, y vamos a preguntarle a, a comunicación social del diputado, que nos informe, porque, pues no informa nada, así que, pues vamos a ver, vamos a seguir buscando este tema, vamos a seguir buscando, si no, vamos a entrar a la, a la lista, lista, así como AMLO en la mañanera, lista, horario de verano, bueno, voy a ocupar la computadora, no voy a poder aquí con el cel, bueno, oye Siri, déjale su voz, oye Siri, ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? En este momento está despejado y la temperatura es de 13 grados en Jiquilpan, habrá cielos nublados a partir de la noche, hoy la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 12 grados, 13 grados, descendimos todavía un grado más, con razón, ahorita la sensación térmica la siento bien helada, oye Siri, ¿Cómo está el clima en Los Ángeles? En este momento está nublado y la temperatura es de 19 grados en Los Ángeles, Estados Unidos, habrá cielos despejados a partir de la mañana, hoy la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 18 grados, bien, excelente, oye Siri, ¿Cómo está el clima en Nueva York? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 12 grados en Nueva York, Estados Unidos, habrá cielos nublados a partir de la mañana, las temperaturas no cambiarán mucho, en promedio serán de aproximadamente 16 grados. Y estamos más fríos ahorita que Nueva York, estamos como en Nueva York con este frío que ahorita que salgas tú de tu casa, si sales en este momento ya para entrar a las 8 de la mañana, pues vas a sentir el mismo frío y ahorita con el airecito una sensación térmica como si estuvieras en Nueva York, bien, bien, pues bueno, ya está a punto de terminar la encuesta para que te la muestre ahí en la pantalla y pues esperemos la información, a ver qué qué nos dice el diputado, vamos, seguimos buscando este, qué más por aquí qué más el evangelio, el evangelio de hoy el evangelio de hoy ahí voy, ahorita te doy el evangelio, el evangelio nos dice buen día, hoy celebramos a San Jerónimo, padre de la iglesia, traductor de la Sagrada Escritura felicidades a todas las personas que llevan por nombre Jerónimo Dios los protege siempre y el evangelio nos dice el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado o sea, si rechazas a Dios, pues rechazas obviamente al padre de de, de que nos envió, por eso yo te voy a seguir invitando, te voy a seguir pidiendo por nuestros amigos de la costa michoacana, por nuestros paisanos para que puedas de alguna manera estar, estar ayudando, estar, estar apoyando bueno, la encuesta dice que les gusta más el horario de verano con 82 con 82%, 83% y 16 el horario de invierno ok pues bueno, el de verano es este que se extiende más ojo, ya no va a haber este que se extiende más, el que nos quedamos acostumbrados es el del invierno aquí quizás votaron al revés pero bueno, ahí están los números haya sido haya sido como haya sido dice Calderón ahí está ya se fue el horario de el horario de verano ya no lo vas a volver a ver ya no te vas a levantar temprano en estas fechas te vas a levantar a la sí, obvio siete, pero ya no tendrían que ser las seis necesariamente así que ay, es todo un rollo esto de los horarios pero bueno ya no ya no más ya no más ya no más ya no más perdón así que bueno, vámonos que tengas un excelente día mientras nos vamos a despedir ¿con qué quieres? ¿con un cuento o con un chiste? primer comentario gana primer comentario gana cuento o chiste ¿qué quieren? cuento o chiste ¿qué quieren? primer comentario gana primer comentario gana así que déjame ahí en los comentarios cuento o chiste ¿qué quieres? primer comentario gana primer comentario gana a ver quién es la ganadora quién es el ganador primer comentario gana chiste chiste dice pero no dijiste completo chiste ok oye Siri cuéntame un chiste ¿qué animal tiene los pies en la cabeza? el piojo esta inteligencia artificial con este sentido del humor pues bueno vámonos amigos que tengas un excelente día recuerda centro de acopio solamente hoy y mañana ya vamos a cerrar ese ciclo el miércoles nos vamos a la costa michoacana a la costa de Colima vámonos hasta la próxima Colima